Entrevista. Antena Radio, la forma más clara de entender la noticia. Se han incrementado las estadísticas de robos, de asaltos y de extorsiones en la Ciudad de México. No es un secreto, estamos viendo cómo poco a poco las diferentes organizaciones e instancias que dan seguimiento a este tipo de datos han dado a conocer, pues que estamos en medio de lo que aquí hemos dicho desde hace meses de una ola criminal en la capital del país. ¿Qué hacer? Bueno, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la Cámara de Comercio, Servicio y Turismo en Pequeño de la Ciudad, que es la Canacope, hacen un llamado a la ciudadanía aquí en la capital del país para que denuncien. Y ambas instancias han firmado un convenio de colaboración para impulsar exactamente esta acción. la acción de la denuncia por parte de la ciudadanía al momento en que hay algún tipo de situación de inseguridad. Yo le agradezco mucho al licenciado Luis Wehrman, Sasslav, presidente del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, que esté con nosotros esta mañana. Bienvenido Luis Wehrman, habla Nora Patricia Jara y muchas gracias por la conversación. Buenos días. Hola querida Nora, muy buenos días. Y como bien me has mencionado, la herramienta de la sociedad para terminar con delincuencia, corrupción e impunidad es la denuncia. Una denuncia que debe de ser siempre segura para nosotros como ciudadanos, que nos dé la tranquilidad que al denunciar no nos estamos exponiendo y que también esto que decimos, esto que nos quejamos, también debe de tener un resultado, debe de generar una consecuencia positiva para la calidad de vida, en este caso de los que vivimos en la Ciudad de México. Entonces, pues sabemos que más del 90% de los negocios en la República Mexicana son las chicas, los micros, como les dicen, y pequeñas empresas, negocios, que son realmente el motor o uno de los motores más importantes de la economía de la ciudad y del país. Entonces, algo que hemos venido haciendo, pero que estamos reforzando, es que cualquier habitante de la Ciudad de México, cualquier comerciante de la Ciudad de México, cualquier empresario profesional de la Ciudad de México, sepa que tenemos la herramienta como ciudadanos que te doy varias formas en hora. La primera y más sencilla es, te comunicas al 5533, 5533, las 24 horas, los 7 días de la semana, y siempre vas a recibir apoyo, asesoría, y acompañamiento cuando tengamos que ir a levantar el acta ante el Ministerio Público. Todas las llamadas son anónimas o confidenciales. Esto dependiendo de la conveniencia de quien llama para, te repito, que pueda tener, que podamos tener siempre como pares, como iguales, esa asesoría y ese apoyo. Qué importante esto, Luis Berman Sazda. Entonces, aquí el esfuerzo es, tanto de ustedes como Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la Canacope, poner una línea, han puesto una línea, entonces, de denuncia, una línea telefónica. ¿Hasta eso llega a su compromiso? No, 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 no. A ver, dímelo. Y aparte de la línea, en la línea siempre vamos a recibir el apoyo y la asesoría, tanto jurídica y legal, como psicológica y emocional, porque a veces, o tan importante es el daño que un delincuente nos pueda hacer en la parte patrimonial, como también en nuestra emoción, en nuestro sentir de vida, ¿no? Pero cuando también tenemos ya que ir ante la autoridad, que sepamos todos que no estamos solos, que nos acompañamos y nos asesoramos con un abogado, con un psicólogo, para que ese proceso de la denuncia no lo tengamos que hacer solos, y muy importante también, Nora, el que sepamos qué es el proceso, porque a veces también, como ciudadanos, cuando estamos viviendo una situación difícil, pues no tenemos por qué ser expertos y conocedores en cómo se lleva a cabo la denuncia, y a veces eso también nos genera problemas como ciudadanos, ¿por qué? Pues porque llegamos nerviosos, llegamos frustrados, llegamos enojados por algo que nos pasó, y cuando no conocemos cómo es el proceso, pues eso todavía nos aumenta ese malestar. Entonces, cuando tú ya sabes, vamos a llegar, este es el procedimiento, aquí vamos a tener que esperar, aquí hay que llenar estos formatos, también nos ayuda mucho a recuperar un poquito esa calma, esa tranquilidad de lo que estamos haciendo, y de lo que nos están haciendo, sí es un proceso normal, y no que podamos todavía estar expuestos a situaciones en donde pensemos que puede ser una situación de corrupción, pensemos que no se nos está poniendo la atención, y entonces eso también es algo muy importante que como sociedad sepamos qué es lo que nos está sucediendo. Mira, vale mucho como el ejemplo de cuando uno va al médico, ¿no? Cuando el médico te va explicando qué proceso es lo que estás teniendo, tú mismo entiendes mucho mejor, y tú mismo también, pues ya entras a decir, ok, ya entendí por qué y cómo se debe de hacer, y pues te das cuenta que siempre será, y debe de ser, en el beneficio de la ciudadanía. Ahora, ¿en este acuerdo se involucran las autoridades capitalinas, Luis? Bueno, este es un acuerdo, pues entre particulares. Sí, lo entiendo. Pero claro, pues oye, cuando tenemos que ir a levantar una denuncia, la denuncia la tenemos que hacer siempre ante la autoridad, y yo debo de decir que hasta el día de hoy, la respuesta que hemos tenido cuando hacemos este tipo de atenciones en conjunto, de planes, de proyectos, de programas, sí hemos tenido una respuesta positiva por parte de las autoridades, porque también a ellos, Nora, les hacemos un poco más sencillo su trabajo con el hecho de que cuando ya están viendo, cuando ya tienen enfrente a alguien que fue víctima, también ya entiende cuál es el proceso, y entonces haces que para todas las partes sea un poquito más sencillo vivir una situación difícil. Me parece importante porque uno de los problemas de la falta de denuncia es que el proceso es tortuoso, se tarda prácticamente entre ocho, doce, o quince horas hacer una denuncia en la Ciudad de México, esos son los promedios, y la gente dice, pues yo tenía que ir a mi trabajo, ¿no? O preferí no perder el tiempo, yo sé que no va a pasar nada. Pero si no alentamos la cultura de la denuncia, ¿cómo vamos a quitar a los criminales de las calles y cómo vamos a evitar que sigan delinquiendo? Aquí necesitamos colaborar también, Luis. Así es, y hay que tener muy presente, o siempre presente, que las ciudades de nosotros los ciudadanos, las calles, los parques, las banquetas, las plazas, y que no debemos de renunciar a nuestros espacios, porque cuando dejamos ese vacío, alguien los va a venir a ocupar, y normalmente quien lo va a venir a ocupar, pues no va a llegar con esas intenciones de buscar cómo se mejoran las cosas. Entonces, sí, la denuncia sabemos, entendemos que no es la cosa más perfecta que existe, pero de que sí es la mejor herramienta, y repito, Nora, así es como si podemos terminar como sociedad, en lo que nos corresponde, con delincuencia, con corrupción, y con la impunidad. Entonces, tenemos que estar juntos como sociedad, y lo principal, apoyándonos, siendo solidarios, para que efectivamente veamos que las cosas cambian y cambian positivamente. Bueno, pues vamos, ahí está entonces la propuesta que han hecho, la ciudadanía tiene la última palabra, qué bueno que acompañen en el proceso, porque es muy difícil ir a presentar una denuncia, y lo digo con conocimiento de causa. Un problema que se enfrenta a uno, Luis, es que cuando llega uno ahí, uno no es la víctima, uno es un violador de derechos humanos, y los derechos humanos son del delincuente. Esto es una traba, es un obstáculo que ponen las mismas autoridades, no tiene por qué ser así, no es el espíritu de los derechos humanos, pero ahí tenemos una situación que ha permitido que se creen hasta departamentos de relaciones públicas, entre agentes ministeriales, policías, para defender a los ladrones, a los que delinquen, y dejar en la indefensión a los ciudadanos. Así que, si se va, con conocimiento del proceso, si hay un acompañamiento jurídico también, por parte de ustedes, yo estoy pensándolo en una asesoría nada más. Bueno, esto abre la puerta a otra situación, y esperemos que cambie, ¿no?, de entrada el comportamiento de las autoridades. Claro, y te digo, de nuevo, como sociedad, tenemos que ser quienes llevemos las propuestas, quienes hagamos las acciones, y lo principal, que demostremos cómo sí se pueden hacer las cosas, para estar mucho más motivados a que no aceptamos, y no queremos, y que no vamos a acceder nuestros espacios para la calidad de vida que nos merecemos todos los que vivimos en la Ciudad de México, o en cualquier otra parte del país. Sí, claro, en cualquier otra parte. Estamos nosotros de acuerdo. Pues, Luis, Berman, gracias de veras por hablarnos de esto. Aquí está la línea 5533, 5533. Es un número sencillo que se puede poner incluso en un refrigerador, ¿no?, en un pegote, en algún lugar donde se pueda voltear, y sea sencillo tenerlo a la mano, o llevarlo dentro de la cartera, y es un esfuerzo conjunto de la sociedad civil aquí, en la Ciudad de México. Es muy importante. Gracias de veras por la conversación, Luis. Así es, y recuerda, como bien dijiste, somos ciudadanos con ciudadanos, y así vamos a seguir demostrando cómo sí podemos hacer bien las cosas. Muchas gracias por la conversación. Un buenito día. Igualmente, y buenos días. Y, pues, este es un esfuerzo, ¿no?, de la Canacope, de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño aquí en la capital y del Consejo Ciudadano, y, pues, es la postura de Luis Berman Sasslav y de quienes están colaborando para, pues, hacer frente a esta ola criminal que tenemos en la capital del país, desde la ciudadanía.